Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que al cierre del primer trimestre del año, la Balanza Agroalimentaria de México cifró un superávit de más de 3 mil millones de dólares, lo que significó un incremento interanual superior al 3%. De acuerdo con cifras de la Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos, hasta marzo México importó más de 240 mil toneladas de carne de cerdo por un valor de 40 millones de dólares, un aumento interanual de 30%. Luego de la visita de una delegación danesa a la porcicultura mexicana, desde el Senacica se solicitó brindar un diagnóstico para conocer las áreas de oportunidad en los apartados de bioseguridad y trazabilidad. Autoridades de Protección Civil y bomberos de Tepatitlán informaron que el rastro TIF de la porcícola gena agropecuaria sufrió un incendio en una de las naves industriales del área de producción y materia prima. Se reportaron al menos 10 personas intoxicadas. El Come Carne presentó su compendio estadístico 2022. México destacó como el sexto lugar a nivel global en producción cárnica con 7.5 millones de toneladas, un alza interanual de 2.2%. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.